Para nosotros es muy importante esta unión con Culinary, la escuela apoyar el trabajo que están haciendo, esta nueva carrera pionera en Latinoamérica. Cuando uno lee su presentación se da cuenta de la pasión con la cual ella ha decidido que esta es la habilidad profesional con la cual quiere desarrollar su vida y eso para nosotros es maravilloso.